Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales, Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio los teléfonos 4707039 o 4248955. Mercado de Carnes Campo Grande. Contento, se nos dio, arrancamos jugando un poquito más abajo, ellos bien arriba y bueno, lo bueno que lo pudimos levantar y sacar adelante. Y en un tercer set, generalmente el primer game, después de ganar un segundo set bastante es cómodo, marca mucho, jugar un poquito más, la verdad que ellos en velocidad no superaron y bueno, tuvimos que recurrir a jugar un poco más largo. Re contento, ya de cuentas, no llegó una final, él lo sabe muy bien, así que no, no, re feliz. Aparte no nos conocíamos con él y nos metimos así de una, lo llamamos, casi no jugábamos, al final terminamos jugando y no, bien, bien. Hay un título más, pero nos pone contentos, va más a mí que hace mucho que no estoy participando tanto en esto y hace bastante que no estoy llegando a una estancia como esta, así que no, pero bien, bien. Bueno, dejamos todo, entonces cuando dejas todo, uno se va tranquilo y lo que dije en las tres finales que jugamos es lo mismo, somos amigos, nos divertimos dentro de la cancha, es un partido pádel y la verdad que disfrutar estas cosas con un amigo no tiene precio. Y yo creo que la clave estuvo en el segundo set, cuando se nos escapa, no lo pudimos cerrar, ya después ir a jugar un tercero, arrancamos quiebra abajo muy temprano y después, bueno, se nos hizo siempre cuesta arriba y él y con el físico ya quebrado, bueno, se nos hizo bastante complicado, pero bueno, igual, felicitar a los chicos que merecidamente ganaron el partido.